No, Wicho, no vas a poder. Voy por otro campeonato, ¿no? No vale madre, pues, güey. Te corono como campeonísimo. Hoy no. Está acá, mira. Hoy no. Aquí se llevará 500 pesos automática. ¡Qué padre, cabrón! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos Cacahuates Nueva Lincha, que tiene un nuevo video en el canal. Mira, Wicho. Ahora sí vengo representando el canal. Somos Cacahuates con un buen título. Yo te voy a arrebatar el título. Pero, ¿por qué? Si somos equipo. No, no soy equipo contigo. Ahorita no. Soy fuerza del amor. Ahorita no. Ah, sí, es cierto. Fuerza del amor. Voy a sentarte ese título en un día, güey. No, Wicho, no vas a poder. Bueno, amigos. Así está la dinámica. Ahorita somos Cacahuates. Seguimos, seguimos. Los títulos, así como ven en el video anterior, yo no lo expuse. Lo expuso su título, lo que es el Simpa y el Carrizo. Así que Simpa y Carrizo le deseo la mejor suerte, chavos. De hecho, le ganan. Simpa perdió el título de los pesos pesados. Aguántalo, güey. Aguántalo, aguántalo. ¡Ya la ves que ya! ¡No, Simpa! Yo como de disparejo lo gané, no lo expuse. Carrizo lo expuso y lo retuvo, ¿eh? Lo retuvo. Muy buen campeón, muy buen campeón. Es el primero que lleva dos campeonatos. Le faltan tres títulos más y se podría llevar unos tenis, pero no lo va a tener nada fácil el día de hoy en el reto a Nogarín. Así es, amigos. Y esta vez traemos algo muy divertido, algo que a usted le gusta mucho, que es los toques de fútbol, güichincha que tiene. Traemos la segunda parte de este juego que hicimos anteriormente, unos videos atrás, en el cual es dominadas con el club o al bote, como se puede decir. Al bote, al bote, al bote. El que perdí anteriormente en ese video, le dejaremos aquí una reseña. Aquellos dos me dijeron que tú ibas a hacer el segundo, mira. Ahora era el cubano a la cubana, güey. No. Se le manchaba la cara, pero esta vez, como la dinámica ya cambiaron, será la segunda parte. Va a haber un primero y segundo aquí. Primero y segundo, está bien. El primer lugar se llevará un título y 500 pesos. Y el segundo lugar nada más se llevará un título. Así que Nogarín, como siempre en la dinámica, tenemos que hacer un disparejo, los que somos campeones. Dos de ellos van a exponer sus títulos. Primero que sale, va a grabar. Porque no hay quien nos ayude a grabar, va a grabar. No va a exponer su título, pero va a ayudar a grabar y se va a evitar de andar jugando. El segundo va a participar. Los dos últimos que queden van a exponer el título. Así que Nogarín, sin más que decir, comenzamos. Como te decía, Rey Misterio, hoy vas a, podemos exponer los títulos, eh. Tienes que echarle ganas. Tenemos que guardar esas preciosuras, güey. Uf, tú eres el campeón de campeones el día de hoy. Ay, Carriza, la neta, felicidades. Espero, sinceramente, que ganes y puedes hacer un tercer título, eh. Vamos a poder hacer el título, pero siento que se va a, va a volar, güey, con alguien mejor. Claro, pinche equipo del amor. ¿Todo bien? ¿A qué tal le ganas, papi? Voy por otro campeonato, güey. ¿Otro? El equipo de Chávez, amor y paz, ¿no? Puede ser, puede ser, eh. Todo se puede. ¿Y qué pedo, güey? Doble campeón, tienes que tener el respeto, güey. Respétalo, güey. Ahora sí voy por esto. Mámonos, güey, mámonos. No beren la concha. Aquel día porque me apendejé completamente. Pero te vas apendejando tres veces, güey. Eso sí, tres veces. Pero hoy, mira, esto. Mira, esto se queda en casa, güey. También esto. Juntos. Pero dale madre, güey. Amigos, es hora de comenzar y haremos un disparejo para ver quiénes serán los dos que van a exponer sus títulos. Así que... Bueno, amigos, vamos a hacer lo que es un disparejo. El primero que salga, como la neta, no hay nadie quien nos grabe, va a grabar, eh. Va a retener lo que es su título, pero no va a participar, eh. Ese es el detalle, pero ni idea. Así que el segundo que salga, también va a retener su título y automáticamente los dos que quedaron van a exponerlo. Así que ¿estamos listos? Listo, listo. Ya estamos listos, eh. Una, dos, tres. Disparejo. Nadie, nadie. Disparejo. Pero no vas a participar. No importa, pero no voy a detener mi título, la neta. Qué madre, podrías ganar otro, güey. Te voy a decir sincero, güey, la verdad, el fútbol no es lo mío, güey. Lo viste cuando hicimos el video de jugando fútbol. Tres minutos estaba muriendo, mejor me quedo con mi título, grabo y estoy tranquilito en casa. Así que, suerte, chavos, venga. Aquí, el que salga, va a retener su título. Disparejo. Disparejo. Mol y yo vamos a exponer nuestros títulos. Si pierdo y el Mol también, hoy salen dos nuevos campeones y se llevará 500 pesos automáticamente. Mol, ¿estás listo para retenernos? Listo, Poppy. Venga, venga, vamos, amor. Eso, equipo del amor. Es mucha coincidencia esto, ¿verdad? Es mucha coincidencia ya. Aquí, mira, no hay conflicto. Amor y paz, tranquilidad, mira. Estoy con mi maestro. ¿Tienes más que decir? Comenzado. ¿Qué pedo con eso? Eso ya lo digo, güey. Bueno, amigos, aquí vemos que ya están practicando algunos. Mira, mira. Te voy a enseñar cómo es, amor. Pásame la tantita. Nada más de tantito, mi amor. Ah, ah, ah. La pierda, ah, mira. Mira. Eso, mi güey. Yo te enseño, mi amor. Toque, 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 toque mi vida. Tú sabes, yo le enseñé el fútbol. ¿A Boco? Sí, claro. Ah, sí, fue mi guía. Yo fui su guía por mucho tiempo y sigo siendo su guía, pero en la vida. Oh, mira. Las reglas, se las vamos a mencionar para quien no ha visto el video de las dominadas con el crew. Si dejas caer el balón más de un bote, si haces dos botes, estás totalmente eliminado. Nada más tienes derecho a recibir, que vote una vez y pasarla al compañero que quiera. Si vota dos veces, estás fuera, fuera, eliminado. Cosme, tú no llevas ni un campeonato. No sé qué me está pasando, güey. Pero hoy sí soy campeón, güey. Hoy soy campeón porque soy campeón, porque me lo merezco, güey. Otra vez, el día de hoy me corono como campeonísimo. Esta basura no sabe, güey. Campeonísima. Campeonísima. A ver, verga, Riverí. Oiga, no llevas ni un título en el cuarto que se va a hacer al día de hoy. El peor fue que teníamos equipos para ganar. Has tenido dos equipos buenos. Pero... Ah, mira, me está pasando la suerte, cariño. Quiero que seas campeón, güey. Igual, y sigue. Y luego Char ganas. Es un deporte bueno y que tenemos posibilidades de ganar. Robocop. La fe está contigo. Yo no soy bueno para los deportes. Tú lo sabes, papi. Yo soy bueno. Hay que echarle ganas, güey. Yo soy bueno para levantar fierro, güey. ¿Mol? Que sigan jugando, güey. Es uno de viejo y ya no ha dado nada, güey. No voy a ver mi cintura, güey. Chino, ¿estás listo para ganar un campeonato o 500 pesos también? Todas las veces que he concursado en este canal, no he ganado ni uno, güey. Ni uno. Pero hoy estoy dispuesto a darlo todo. Bueno, amigos, vamos a tomar nuestros lugares y empezar con este bonito video. Vámonos con todo. Como ya vieron, a mí me tocó descansar, sostener mi título sin esposarme. Aquí el compas CJ va a explicar cómo está el rollo. Recuerden que cuando viene el balón, tienen un bote, ya no pueden más. Aunque dominen acá, otro bote queda descalificado. Ya vieron bien la explicación del buen CJ. Esto comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Suerte a todos, chavos. Disputando otro nuevo campeonato, amigos. Ahí está Huichín Chaquetín dándole. Ahí vemos a los metrillo. Dándose la al Ical, el Ical regresando. Se la da el jabalí. ¡Jabalí! ¡La voló, jabalí! ¡La voló, jabalí! Dos metidos. ¡Oh, buena, dos metidos! ¡Qué buena! La salvó, amigos. Ahí está cocha. Ahí está. Jabalí la regresó. Ahí está jabalí. Jabalí, 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 jabalí. ¡Jabalí, jabalí! Ahí está jabalí. ¡Jabalí! No contestaba esa. Era la eliminación de la cocha. ¿Qué? Las cochas no se llevan con los jabalíes. ¡Ah! Amigos, el primer descalificado fue el jabalí. Esto la mandó feo la cocha. Él la contestó. Así que él se va de la cancha. Inicio 3 con CJ. La CJ mandándola para el Robocop. Robocop está muy tieso. ¡Robocop! ¡Robocop te mataste solo, hijo! Por lo menos no fue el primero. Seguimos vivos. Don Betito, el chino, yo, Dosme, Gato, la cocha, campeón del molde y el CJ. ¿Y el Carrizo? Y el Carrizo. El Carrizo sigue vivo. Para ustedes mis respetos. La pelestrado todo. Así que venga, Leo. Una, dos, tres. Comienza la tercera ronda, amigos. Viene cocha. Miren, miren. La baja bonito. Mano, 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 mano. ¡Ay, mi pierna! ¡Mi pierna! Ya vieron, amigos. La cocha se autodescalificó. Metió la mano. Y en este juego no se vale meter la mano. Más que pecho, cabeza. Ya paré, güey. Con el pecho se la puse a hacer, güey. No, 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 güey. La paraste con la mano. Todos lo vimos, güey. El jefe aquí sigue. Está como si nada, papá. Tú no metes las manos, güey. Yo limpio. No te la mandas. Limpio, carnal. Bebesón. ¿Qué ya, güey? No, güey. No mames, güey. Como que ahí en la bolita me hicieron, güey. Me dolió el tobillo, güey. No te vayas, cocha. No me gusta ser el perdedor, güey. Nunca, güey. Ya se va cholenqueando, amigos. Así que, Leo, otra vez. Una, dos, tres. Ahí está el CJ sacando para Carrizo. Carrizo la sacó. Carrizo la sacó. Retiene su título, no lo pierdes. Quien está exponiendo soy yo y el MOL. Eh, ¿qué pasó? Yo voy a ganar. Ya ni lo dones. No, domedito. Hoy no, hoy no. Hoy no. Esta cámara, mira. Hoy no. Mucha confianza, tibetito, ¿eh? Entre mi papá y el hombre. A la cuenta de tres, Leo. Una, dos, tres. Venga, sacando el CJ. Se la manda al MOL. Y el Ica, el Ica se la quita. Viene Huichin Chaquitín. Controla, eso. Domina, la regresa. Se la está dando a uno de los más rivales. Uno de los más fuertes, perdón. Y se fue. ¡Oh! Ah, mira, qué buena. Qué buena, qué buena, papá. Buena, Huichin. Controla, eso, otra vez. Eso, eso, Huichin. Eso, eso, otra vez. Eso, buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Eso, papá. Qué buena. Se la da CJ. CJ tranquilamente. Se la pasa a Ical. Ical cabecea. Viene Chino. Chino cabecea también. Tío Betito. Cabecea otra vez. ¡León! ¡León! Me hago para atrás porque yo no estoy jugando, amigos. Ahí está bien el Huichin. Se la da al Dome. El Dome se la regresa al MOL. ¡MOL se la da! ¡MOL! ¡MOL! Se la regresa al MOL. ¡MOL! ¡No! ¿Qué es este? ¿Por qué lo perdiste, MOL? ¿Es el primer campeonato perdido ya? Sí. El MOL ya perdió ese campeonato. Oye, el amor no triunfó, güey. Pero queda el único. ¿Quedan ustedes, güey? Llega el Huichin. ¡No, ya no queda! ¡No, mamá! Amigos, como ya vieron, ya quedan los más chingones para el fútbol. Queda Tío Betito, el Chino, el Huichin, el Ceja, el Dosme y el Ica. Así que aquí se está disputando dos campeonatos, 500 varos. Así que échenle ganas, chavos. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Venga, Icaz. Icaz se la da a Chino. Chino a la baja. ¡Chino! ¡Chino a la baja! ¡Chino se puede! Chino, Chino, no mames. Con esa puta frente, güey, donde se hace mal balón, güey. Queda el Dosme, el Gato y tú, güey. Ya lo más fuertes, güey. Lo más fuertes, eh. Ah, y el leo también es bueno. Así que, dale ganas, güey. Sí puedes, sí puedes, güey. Venga, dale, venga. Ya quedan poquitos jugadores. El Huichin puede perder su campeonato o puede tener dos puntos en la tabla. Así que, a la una, a las dos y a las tres. Viene Icaz sacando tranquilamente. Aquí hay puro pro ahorita, amigos. Aquí hay puro pro. Viene Huichin, ala, Tío Betito. Tío Betito, Tío Betito, Tío Betito. ¡No! ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Es padre, cabrón. ¿Era un juego? No, 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 fue directo. Se lo mandó muy feo, ¿verdad, tío? Se lo mandó. Eres una. Ahí está. Tenía que ser. Era un juego, es un juego. Era temprano y iba a perder, pero ya solo estoy entre el Gato, CJ y el Dosme, güey. A la madre. Esto cada vez se pone más complicado, güey. Así que, a charle con todo, güey. Venga, venga. A ver, chavos, les quiero hacer una pregunta. ¿A quién le vas tú, chino? A ver, dime. Yo, la neta, el rival más fuerte, güey, veo al Huichin. El Huichin. Ah, está. Un punto para Huichin. Yo pasé mi bendición al Gato Icaz. Ah, el Gato también es bueno. Así que tú vas con el Gato. Sí, Gato Icaz. Tú vas con el Huichin. A ver, Robocop, ¿tú a quién vas? Como lo que dice el camarada Carrizo, güey, él es el amuleto de la suerte. Sí, Icaz. El Gato, venga. Yo con los cuatro, pero los cuatro son los más... Pero tienes que escoger uno, a huevo, güey. Bueno, uno, sí, porque es mi alumno. Ah, ya sé quién es, güey. Y buenos consejos, mira. Tranquilo, que respire, porque el amor todo lo puede. Eso sí, eso es. Buenos consejos del Huichin. ¿Tú, jabalí, con quién vas? La neta, güey, por el Huichin. Por el Huichin también. ¿Qué beto? ¿Usted por quién va? Por el gatito. Por el gato también, güey. Que se vaya la mierda. Chingue, güey. Nadie va con nosotros, ¿lo viste? ¿Hinche eso, gente? Nos quedamos con los campeonatos. ¿Compot? 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 ¿Venga, güey? ¿Venga, güey? No va, güey. El Gato, ya viste que ya hizo complot. El CJ y el 2, güey. No hay que dejarnos, güey. No juegan limpio, no quieren... No quieren... Nosotros estamos jugando limpio, ellos ya están haciendo un complot ahí. Así que, si quieres, como la lucha libre, para emparejas. Emparejas. Esto se va a poner más bueno. Bueno, amigos, y podemos ver que nada más quedan cuatro participantes a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dale. Venga, venga. ¡Mucho, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, venga! ¡Oh! Me confié el bote, güey. ¡No mames, güey! Yo le mide a Mario yo solito la huevo, mira. ¡Mapá! ¡Hijo, güey! Te fallé, mo. Te fallé, güey. Tranquilo, güey. Ahí lo metí, mire, muy acelerada. ¡Pum, bajada! ¡Madre! ¡Pum! ¡Bajarla! ¡Es propaganda, güey! ¡No, no es traición! ¡Es un juego! Pero ni más, amigos, así es esto. Perdí. No me concentré, como me dijo mi maestro Mol. Ahora solo queda lo que es el Dosme, el Gato y el CJ. El que salga, se disputará el primero y segundo lugar entre ellos dos. Así que, ¡vámonos! Bueno, amigos, iba a arrancar esta ronda que nada más quedan tres contendientes CJ, Dosme y el Gato. Así que empezamos, Ika, con el saque. ¡Vámonos! ¡Porque es tarde de fútbol y el Dosme! Para CJ, CJ, para el Gato Ikaal. Los ganchos ahí, ¿eh? Bien, una buena elevada. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está muy bueno! ¡Venga, llega! ¡Esta, ahí está! ¡Venga, una! ¡Otra vez! El Gato Ikaal lo están bombardeando. ¡Lo están bombardeando! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A la verga! ¡Qué buena, güey! ¡A la madre! ¡Ups! ¡Aca se lo pierde, güey! ¡Aaah! ¡Le ha brillado! ¡Vamos! ¡Estás fuera! ¡Ya tengo un título, perro! ¡Ya tengo un título! ¡Me vale verga tu pierdo, no! ¡Ya eres campeón automáticamente también! ¡Ya tengo un título! ¡Pero no busquen la conformidad, amigos! ¡Ahora no es al bote! ¡No es al bote! ¡Para que esto no se alargue y se haga aburrido, amigos! ¡Será el primero que meta dos goles! ¡Se llevará 500 pesos y un título! ¡Y ojo, amigos! ¡Aquí no se vale meter las manos! ¡Nada! ¡Es puro cuerpo! ¡Cabeza! ¡Piernas, cabeza, lo que sea! ¡Todo al menos las manos! ¡Yo confiaba en el segundo! ¡No me devena! ¡No me devena! ¡Pero no, güey! Imagina que le peguen un putazo así del gato, güey! ¡Pah! ¡Pero, güey! ¡Ni me voy a meter! Acuérdate, Wich, acuérdate que aquí hay una sola regla. Aparte de no meter las manos, no tienen que rebasar esta línea. Así que ahora vamos a jugar. ¡Ahora! Si el dos me hace así y la saca, punto para el gato. Amigos, van a tener este cuadro que ven aquí. Bueno, medio se ve. Para pegarle. No pueden usar la media cancha porque ya sería como que un fierrazo y eso si no lo van a poder parar. ¡Vamos, dénse las manos como buenos jugadores! ¡Por favor! ¡Venga, castorle, güey! Va a ser un pie de la pelotijera para ver quién va a sacar primero. ¡A la primera! ¡Pielo! ¡Venga la tijera! ¡Puevo! Dale, saca el dos me. ¿Listo, gato? ¡Listo! Ahí está, dos me. Cuando tú gustes, a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Nada, nada, 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 dos me! Gato, concentrado. ¡Casi! Oye, venga, venga. Vamos por el segundo tiro del gato Ica. ¡Venga! Nada, es que arriba está complicadísimo. ¡Emposionante! ¡Emposionante, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Hay las ventajas, pero el gato es chingón. Vale, venga, dos me. ¡Venga, güey! ¡Casi! ¡Casi! ¡Nada! Amigos, déjenme recordarles que si el balón regresa al dos me, él sigue tirando, ¿eh? Por eso es que el dos me sigue tirando. ¡Nada! Ahí ya lo paró el Ica. Esos balones son de él. ¡Nada! Bueno, amigos, déjenme decirles que este partido está muy reñido. Ni uno de los dos ha notado ni un solo gol. ¡Venga, dos me! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Los balones están regresando por parte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ever gol del 12! ¡Qué jugo de juego! 12. Si este es un gol más, eres campeón y 500 pesos. Campeón de campeones. Campeón de campeones, ¿eh? Pero no todo está dicho porque el gato no se da por vencido, así que gato, mete una y empatas, ¿eh? El marcador está a favor, 1 a 0 de parte del 2 metros. ¡Venga, güey, concentrado! ¡2B, listo! ¡Venga, gato, concentrado! ¡Nada! ¡Uno más y el gato está! ¡Casi, casi, casi cae ese gol! ¡Un gol y empatas! ¡Nada! ¡Cero! ¡Nada, poste! ¡El gato se la está viendo a negras con los tiros del 2B! ¡Gato, mete una y empatas! ¡Fuera! ¡Nada, venga, Ikan! ¡Dosme, está nervioso, dosme! ¡No! 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 ¡Gol, el gato, Ikan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya te lo pide en tu cabeza! ¡Ya te lo pide en tu cabeza! ¡Tiembla, perro! La frase del público. ¡Tiembla, perro, tiembla! ¡Tiembla! La verdad es que el 2B ha tenido más chances de hacer tiros porque los balones están regresando de la parte de su cancha. El gato tuvo una, la aprovechó, la metió y ha empatado el marcador. ¡Ahora, dosme! Si te sigues confiando, puedes perder. ¡Aquí estamos a una! ¡Venga! ¡Campeón de campeones, Ikan! ¡Acá se decide todo! ¡La clavas, eres campeón! Ikan está nervioso por parte. ¡Viene el tiro! ¡Nada, cerca! ¡Ya cantó Victoria, dosme! ¡No! ¡Fue el gol! ¡Sí! ¡Fue el gol! ¡Fue el gol! ¡Sí, fue el gol! ¡La huevo fue el gol! ¡Fue el gol! ¡Fue el gol! ¡Bien, Chaylin! ¡No, campeón! ¡Dome! ¡Dome! Y no solo eso, Dome. Te llevas a casa. Dejendo a los campeones para el nuevo campeón. El gato ahorita Segundo lugar Así que sigan la secuencia de los videos Porque ahorita el marcador va así En esta tabla Carrizo lleva dos campeonatos Winwicho lleva uno Mol lleva uno Negado lleva uno CJ uno Dombedito uno Lacocha uno Cosme uno Y el gato uno Así va la tabla Así que el que va punteando Y sigue siendo doble Es el Carrizo Pero el ganador del día de hoy Es el doble Así que así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides de compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo Lo que estemos subiendo aquí En Somos Cacahuate Eso es todo por amigos Yo soy Winwicho Mojadín Chaquetín Hasta el próximo video amigos Adiós Campeón dos mil Ey aguanta Y yo que fue Yo sigo siendo campeón Tú sigo siendo campeón Me voy a mi casa con mi cinturón ¿Por qué piojo? ¿Por qué piojo? Ey aguanta Ahorita que me acuerdo Le dijiste al gucho que le ibas a quitar Y esa era la del gucho Se lo dije Y te la arrebató Te lo dije papi Pero así no se acaba esto Falta mucho el gudeo Mira Ahorita al ratito Dos, tres, cuatro, cinco ¿Quién quiere? Ey aguanta Hay alguien que le queda bien El cinturón y esa es al Ical A la era Mira Así le quedan Aquí le voy a dejar Mis redes sociales Y la del noigadín Porque vamos a poner Las historias La foto de quiénes son Los nuevos campeones De este video Así que noigano Así es amigos Nos esperan más retos Nos esperan más retos Así que vámonos Música Gracias por ver el video.